Ella dijo pon tu corazón en la bolsa y no te hago daño Pon tu corazón y no te hago daño Y ahora corro de su amor, soy lento, empeoré la situación Y ahora yo me veo como soy, soy una nueva persona Es una buena y mal cosa y no tengo otro chance, no tengo otro chance Es una buena y mal cosa y bebí mucho ahora, casi casi yo lloré El cristal ya casi se empañó, me levanté de la tumba Me dijo me ama, una cosa que ya yo sabía era Nunca deja a nadie saber cuando estás solo Me pongo Gucci completo y diamante en mi brazo Una cosa que mi corazón dice, siempre ignora la señal aunque estás solo Yo me siento bien solo sin ti Yo me siento bien solo sin ti Yo me siento bien solo sin ti, pero no quiero confiar en ti En la bolsa y no te hago daño Y ahora corro de su amor, soy lento, empeoré la situación Y ahora yo me veo como soy, soy una nueva persona Es una buena y mal cosa y no tengo otro chance No tengo otro chance Es una buena y mal cosa y bebí mucho ahora, casi casi yo lloré El cristal ya casi se empañó Me dejaste saber que el amor no es no, el amor no es no, no, no Me gusta fumar Pero perdón por eso, baby ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Tiro piedra a tu ventana, tengo que encontrar a mi amor Ella dijo pon tu corazón, la bolsa Y no te hago daño Y ahora corro de su amor, soy lento Empeoré la situación Y ahora yo me veo como soy Soy una nueva persona Es una buena y mal cosa Y no tengo otro chance No tengo otro chance Es una buena y mal cosa Ella dijo pon tu corazón en la bolsa Chalo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.